El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó participar en la aportación de recursos por parte del Fondo Estatal de Desastres Naturales, FOEDEN, para brindar apoyo económico a las personas afectadas por el huracán Ligía. Se tratan de recursos por 4.8 millones de pesos, los cuales serán destinados para los afectados durante el paso del meteoro el pasado 10 de octubre. En sesión de Ayuntamiento Extraordinaria, realizada la mañana de lunes, el Plano del Ayuntamiento aprobó la iniciativa presentada en el punto 3.1 por parte del alcalde de los Alberto Michel Rodríguez y leída a través del Secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús Rocha. El objetivo de la presente iniciativa es acelerar los recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales y brindar un apoyo económico a las personas afectadas por el huracán Ligía para la compra de seres domésticos. Para ello, es necesario que este Ayuntamiento autorice una conversión de recursos económicos con cargo a la ciudad municipal por el nombre de $970,257 pesos con 66 centavos, que representa el 20% de la conversión total, cantidad que se sumará a los 3.881.030 pesos con 65 centavos, que aportará el FODE, no respondientes al 80% de la conversión, para integrar entonces un fondo total de recursos económicos con la cantidad de 4.850.000 pesos con 288.31 centavos. La propuesta, detalló el secretario, corresponde a la entrega de seres menores. Para la adquisición de menaje básico para cocina, con menaje general como es, compro de estufa, refrigerador, batería de cocina básica, pruebas de utensilios básicos de cocina, pruebas de vasos, platos, cubiertos y tazas por un máximo de seis personas, pruebas de comedor, pruebas de base y colchón tamaño matrimonial o individual, pruebas de sala y lavadora. La iniciativa fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, por lo cual se podrá acceder a dichos recursos, mismos que serán entregados a los afectados por este fenómeno hidrometeorológico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.